¡Sacala o renovala, tarjeta joven! ¡Sacala o renovala, si no la tenés! ¡Sacala o renovala, esta es la tuya! ¡Sacala o renovala, vos que podés! ¡Sacala o renovala, tarjeta joven! Si tenés de 14 a 29 años, saca o renova tu tarjeta joven. Te esperamos del 21 de septiembre al 9 de octubre frente al castillo del Parque Rodó. ¡Sacala o renovala, vos que podés!